Aquí tenéis el primer Serie 2 Gran Coupé de la historia. BMW introduce esta carrocería en el segmento de los compactos premium de la marca, un concepto Coupé de cuatro puertas que ya ha tenido éxito en otros segmentos superiores de la firma alemana. Al igual que sus hermanos, Serie 6, Serie 4 y Serie 8 Gran Coupé, luce unas líneas de diseño muy deportivas con ventanillas sin marco. Otros detalles exclusivos son las barras contorneadas y los angulares de la parrilla también. Las ópticas traseras son completamente nuevas y se extienden hasta prácticamente el centro de la zaga. Estas dan paso a una franja de color negro brillante que se eleva y rodea el emblema de BMW. El pilar C, que se va estrechando, aumenta la sensación de deportividad en la zona de los hombros, por encima de los protuberantes pasos de rueda. El portón trasero ofrece un diseño de cuatro piezas y los tubos de escape cromados de 90 milímetros de diámetro completan la estética deportiva. Nuestra unidad de pruebas cuenta a mayores con el pack M, que lo nutre de elementos sport específicos como son las ruedas de 18 pulgadas. El interior del Serie 2 Gran Coupé combina deportividad con materiales exquisitos y un espacio diseñado tanto para la vida familiar como para viajes largos. Su modernidad está remarcada por los detalles como los embellecedores retroiluminados con seis colores diferentes. Los pasajeros traseros disponen de una accesibilidad más cómoda y 33 milímetros más despacio para las piernas que en la versión Coupé. El maletero tiene una capacidad de 430 litros, 40 litros más que el Coupé de dos puertas. El nuevo puesto de conducción es completamente digital. Nuestro acabado deportivo M monta volante M Sport y asientos deportivos. El modelo que tenéis en pantalla monta el único motor diésel disponible por el momento. Se trata de un potente propulsor de 2 litros y 4 cilindros que genera 190 caballos de potencia. Por el momento el motor intermedio en cuanto a prestaciones de la gama está asociado a una transmisión automática de 8 relaciones que mejora el confort de cambio y las propiedades acústicas. La conectividad inteligente de esta caja permite que se adapte la estrategia de cambio de acuerdo con la ruta programada y la situación de conducción. Como ocurre con el nuevo Serie 1, el Serie 2 Gran Coupé emplea la tracción delantera. En marcha el coche demuestra una excepcional agilidad. Las respuestas son rápidas y precisas gracias a la tecnología importada de I3S, el eléctrico de BMW. No es otra cosa que el control de deslizamiento, un actuador de limitación que mejora notablemente la tracción al arrancar, tomar curvas o acelerar en carreteras secas y mojadas en condiciones de nieve o hielo y que permite controlar el deslizamiento de las ruedas de una forma mucho más precisa y rápida que antes. Este sistema trabaja en colaboración con el control de estabilidad para conseguir una reducción del subviraje de la tracción delantera sin necesidad de acciones correctivas. El Serie 2 Gran Coupé también está equipado de serie con un sistema que mejora su agilidad con el uso inteligente de los frenos de las ruedas interiores de la curva antes de que se supere el límite de deslizamiento. Esto reprime cualquier subviraje inicial y asegura un comportamiento neutral de la dirección. La suspensión M Sport de nuestra unidad de pruebas tiene además una reducción de 10 milímetros en la altura de la carrocería. El eje trasero es multibrazo. La suspensión M Costa Rica Néstor Unitario Nuestra unidad de pruebas